Lo más importante en la vida es Sonreírle al mundo con optimismo y fe Si tienes problemas o penas de amor Levanta tu frente y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás ser siempre feliz En vida, en vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerza cada vez Si un mal pasarás que te haga sufrir Vuelves ignorarlo y vuelves a sonreír Sí, señoras y señores, muchísimas gracias Celeste por acompañarnos en este inicio de un nuevo capítulo de Vivir para Cantarlo Es muy emocionante para nosotros comenzar con esta canción que representa tantas cosas para tantos y tantos en Chile, pero queremos felicitar a quien trajo de vuelta esta canción, quien es nuestro invitado, nuestro protagonista, un señor de la canción de nuestro país, una de las máximas figuras de la música tropical en los últimos años en Chile, un artista siempre en movimiento con nosotros hoy día, el señor Leo Rey ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Celeste, cariño, un saludo para ustedes ¿Qué tal? Aquí estamos, mi viejo querido, un gusto de encontrarnos contigo en esta oportunidad recibirte en esta casa en el que valoramos tanto, tanto las canciones y tú partiste con este fenómeno ¿Cómo llegó Ríe a ser parte de tu nuevo cancionero o de tus últimos movimientos? Bueno, Ríe es la canción que cierra un disco muy hermoso que dice titulado Ritmo, el cual es un homenaje, un tributo a lo que es la nueva ola chilena, canciones maravillosas con las cuales crecimos todos, ¿cierto? Como, no sé, canciones de Era solo un chiquillo, de José Alfredo Fuentes Ay si supieras que te vi, de Luis Viva y, bueno, un ramillete de canciones hermosas y con la cual quise sellar este disco con este tremendo tema del Happening con Jack que a todos nos trae muchos recuerdos y que es una canción tremendamente positiva y que calza pero preciso en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de estar guardado en casa, así que qué mejor que escuchar esta canción para sonreír y olvidarse un poco más de las malas noticias, ¿no? Han sido tantas complejas noticias, pero como bien dices, este homenaje los reunió a todos y queremos escuchar parte de lo que fue esta reunión, luego vamos a hablar ahí de la amplitud de voces que se reúnen pronto a ti para homenajear al gran Jorge Pedreros con este clásico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace bonitas reuniones, una de las bonitas noticias musicales de este 2020. Cuéntame cómo fue encontrarte con tantos grandes, ¿no? Partiendo por Salo, verlo cantar junto a ti es ya muy emocionante. De todas maneras ha sido un sueño para mí hecho realidad, algo soñado y partió como una idea un día que estábamos en familia y escuchando todos estos himnos que salieron para dar un poco de ánimo a la gente en estos tiempos difíciles escuchábamos, me acuerdo, Resistiré, que es una versión que hicieron muchos artistas Tal cual, el dúo dinámico que Biles revisitaron, claro Así es, bella canción también, así que se me ocurrió ahí con la familia, con los niños, con los hijos escuchando un día el disco Ritmo, del cual te hablé al comienzo y bueno, salió esta canción hermosa de Jorge Pedrero que es Ríe y bueno, me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esta canción como himno? y juntamos a unas pocas voces ahí y hacemos un mensaje lindo para toda la gente para que se olvide tanta mala noticia así que todo parece así como una idea familiar una idea muy familiar que reúne a tantos grandes artistas en la historia también de un gran cantante como lo eres tú, Leo gracias es bien potente decir que mucho de este programa tiene que ver contigo tiene que ver con una noche en que tú eras jurado en la segunda visita de la noche al Festival de Viña y yo estaba siempre voy al festival y nos arrancamos con Daniel Alcaíno y estuvimos toda una noche guitarreando sí, recuerdo y tú desplegaste millones de canciones y me gustaría que en este capítulo que nos permitieras conocerte un poquito a través de estas por supuesto canciones que han marcado tu vida si tú tuvieses que decirme una canción que representa tu más tierna infancia o tal vez de las primeras canciones que hicieron eco en tu vida ¿de cuál me hablarías? mira, una canción que siempre me ha acompañado a lo largo y que ha sido como el caballito de batalla como se dice es una antigüísima canción que se llama Historia de un Amor esa fue una canción que me acompañó en los eventos en el colegio cuando cantaba en cualquier tipo de evento donde podía yo demostrar mi arte cantaba esa canción y venía bastante bien Historia de un Amor luego te voy a pedir algún detalle acerca del momento pero no me resisto escuchemos entonces esta clásica melodía que para muchos es popular en la voz de Lucho Gatica por ejemplo, entre otros grandes pero en esta oportunidad deleitense con la versión de este gigante viene un Leo Leo Rey y todos los nombres y sus estrellas aquí en Vivir para Cantar ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después hay que herida tan oscura sin tu amor no viviré siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí adorarte para mí fue religión en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión increíble increíble ¿tienes noción de cuándo comenzaste a cantar? mira bueno mi historia aparte con mi papá que era cantante autodidacta y músico también lo básico ¿no? y siempre lo veía él cantar en en los entrenamientos en los juegos donde yo vivía con él en nuestro horario de descanso que era bueno desde el comienzo del día en la mañana hasta eso de las 7 de la tarde era de descanso porque trabajábamos desde las 7 en adelante en lo que eran los tacatacas y entretenimiento y en ese lapso de tiempo él siempre cantaba siempre estaba con su guitarra digo interpretando distintas canciones entonces como que yo absorbí eso sin 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 quererlo aprender lo sabía de pronto no no recuerdo cuando aprendí a hacer las notas o a cantar entonces Leo si yo te digo si yo te digo una canción con la que tú recuerdas a tu padre ¿cuál sería? a ver sería una zamba porque él cantaba mucho folclore argentino y folclore chileno también trae una canción que es una zamba que él la cantaba mucho que tenía una letra bastante llamativa para mí así particular y un poco alegre así que me acuerdo como una zamba de la canto ¿no? vamos por favor esto se llama Entre Mendoza y San Juan para los amigos ahí extranjeros argentinos que nos están viendo digamos cariño dice así adentro yo no sé yo no sé lo que me pasa que no puedo que no puedo caminar que no puedo que no puedo caminar me tomo me tomo más de tres litros y apenas y apenas y apenas chimpirado y apenas y apenas siento chimpirado hechos solito herino dulce perino por carina que no y apenas y apenas me olvidar que no me lo me lo me lo sabía me cosa y solito bravo, no lo había escuchado nunca una versión de los chalchaleros para mí, es de los chalchaleros mira, estos clásicos enormes clásico de folclore últimamente tú has contado y bueno, eres un hombre público sé ya tanto, entonces muchos han ido recogiendo algunos extractos de tu historia y claro, te ha tocado un poquito hablar de tu viejo y tratar de explicarlo en estos tiempos, sin duda un papá no moderno más antiguo que moderno que te llevó al entretenimiento a vivir de una u otra manera de la satisfacción o el esparcimiento de otros a través de los tacatacas, a través de las canciones y tú has comentado que no fue una relación fácil la que tuviste con tu viejo, ha pasado el tiempo eso, se ha ido madurando te has ido encontrando con él sí, mira, uno como ya crece, se vuelve hombre y toma las cosas de otra manera y empieza a comprender la vida un poco y empieza a ver el lado positivo de las cosas él, a pesar de de cometer muchos errores tal vez conmigo de no darme una vida de niño, ¿no? de juego de lo que uno quiere hacer cuando es pequeño lo he sabido entender a pesar de que me tocó trabajar desde yo vivo desde vivía, perdón desde el año con él hasta los 15 años viví al lado de mi viejo y siempre me tocó trabajar siempre me tocó el lado difícil de la vida de ir a conseguir agua de conseguir luz de vender fichas de atender los tacatacas de pintarlos para que se vieran bonitos para que la gente pudiera llegar al parque de diversiones y atraerlos de alguna manera para conseguir el dinero y entre medio de este escenario tú escuchabas a tu viejo cantar y tú te ibas metiendo ¿empezaste a tocar guitarra muy chico también? muy pequeño sí, muy chico mira, me acuerdo que cuando tenía 5 años lo primero que hablé un día fue esto ¿ya? de ahí fue esto y todo de ahí fue esto porque mi papá los tacatacas era como el presentador era el animador el DJ el que atendía la hacía todo porque éramos los dos solamente entonces el pescaba el micrófono decía ya estamos en esta ciudad venga a divertirse a sentir la sensación del vacío en el botecito aéreo tacataca barra base de fútbol en miniatura ya está aquí para todos ustedes entonces todo eso fue como algo que se repetía todos los días y yo me lo fui aprendiendo como sin querer el canto la guitarra la animación el ponerlos caseros el retrocederlos con el lápiz poner la canción precisa para el público que había si había público adulto se ponían canciones del recuerdo si habían no sé los volados de la época se ponía lluvia los jaibas si había niños se ponía favorito ruiz Luis Miguel etcétera y si habían amantes de la ranchera ¿qué sonaba? ¿sonaba alguna de Javier Solís? ¿qué ocurría por ahí? sí también había una de Javier Solís que me encantaba mucho lo que hizo así verás que no he cambiado que sigo enamorado igual a más que ayer quizás te he comentado y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me acerro y aunque ya no te tengo no te puedo olvidar a tu amor yo me acerro y aunque ya no te tengo no te puedo olvidar de qué manera te olvido de qué manera lo encierro ese cariño maravito que a diario tormenta a mi corazón de qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni me adentro porque te conviene callar nuestro amor oye Sergio muchos años que no agarraba la guitarra es que yo creo Leo y te lo digo súper sinceramente han pasado harto años desde ese encuentro pero yo nunca dejé de pensar del gran impacto que me provocaste como cantante como un hombre que ha vivido con las canciones día tras día de una manera muy muy especial estábamos repasando estos primeros años tuyos entre medio de los tacatacas de los entretenimientos leyendo y aprendiendo un mundo que no se enseña en el colegio pero esta fue tu educación el entretenimiento el estar conectado con el público desde muy temprana así es mi papá bueno me crió desde el año de vida como te digo desde bebé incluso en las poblaciones donde nosotros frecuentábamos toda la quinta región interior como es Quillota La Calera Villa Alemana Quilpue Peñablanca Limache todos esos lugares mi papá andaba con los tacatacas que eran muy humildes eran cuatro tacatacas una casita chiquitita donde vivíamos yo era un bebé y imagínate que las mamás en cada población me daban de lactar porque era un bebé y mi papá era hacía de papá y mamá a la vez entonces todas esas situaciones me fueron dando como una especie de escuela yo crecí con mi viejo que él me enseñó me hacía tarea obviamente a leer a escribir un poco de contabilidad porque yo ahí vendía fichas daba vueltos y tenía que saber envolver las monedas para llevarlas a cambiar al banco y todo ese tipo de cosas si no me equivoco y cuenta tu historia que de hecho tu primera guitarra la cambiaste por X cantidad de fichas ¿o no? sí sí, mirá había un bueno yo cuando me peleo con mi papá a los 15 años porque bueno mi papá era chapada antigua como todos ustedes saben y antes los viejos a uno le corrían palo nomás entonces yo me aburrí un poco de eso y me fui de la casa con lo puesto y fui a parar a las salas de videojuegos que eran tan famosas en los 90 y ahí llegué a donde estaba lleno de niños jugando ahí Mortal Kombat y todos los juegos habidos y por haber y me acuerdo que había un chico que tenía una guitarra y estaba ahí mirando la máquina al lado como cuerpo entonces yo le dije oye préstame la guitarra para ir a cantar ahí porque yo quería jugar también y no tenía dinero entonces le dije yo si me prestáis la guitarra te regalo 10 fichas entonces viene él y me mira así como cara asombrado 10 fichas se le llenó los ojitos de ah no sé pero me la tragué y si voy a estar al frente entonces entro a un bar y por primera vez en la vida sin saber sin tener la práctica así por la ambición de jugar a los videojuegos me tiré en una y me puse a cantar canté 3 canciones me acuerdo y me gané no sé como 2 mil pesos ¿qué canción de esas 3 alguna te acuerdas cuál fue? a ver mira bueno historia de un amor que ya la canté y también esta quizás si ayudas a en hotel fue en un pueblo con mal una noche después de un concierto tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto cantame una canción al oído y te pongo y te pongo humana como una creación que me dejé que se te toma con tus ojos de gata con el coro y nos dieron las 10 y las 11 y todo ese coro maravilloso de esa canción y bueno eso fue lo primero que me metí ahí a cantar y me fue bastante bien sin saber mucho de acorde y con las notas básicas ¿no? pero me fue muy bien y logré el objetivo no y entiendo que ese objetivo se transformó bueno en algo natural de alguna manera tú siempre con el público pero ya aparece el artista quien puede vivir profesionalmente te había recién ido en malas líneas con tu viejo ahí fue cuando ya definitivamente tú viste que la música podía ser tu camino ¿qué fue lo que más comenzó a surgir en ti en esos días? claro lo que pasa es que al verme en un futuro incierto porque yo no había ido nunca al colegio y no había oportunidades y todo el mundo siempre comentaba que el estudiar es muy importante en la vida para desarrollarse y todo y mi papá lo único que quería que yo siguiera con los tacatacas con los juegos él quería que yo los profesionalizara y fuera ya esto como fantasilandia por decirlo de alguna manera que yo llegara a lograr eso con los entretenimientos pero yo estaba aburrido toda una vida desde niño saltándome cumpleaños navidad y todas fechas que son de familia trabajando en los tacatacas y una vida súper sacrificada porque éramos muy pobres también muchas veces sin luz con temporales lloviéndose y todo ese tipo de cosas entonces yo ya no quería nada más de eso yo quería cantar y me acuerdo que en un bar había una pantalla gigante un día donde ponía en un concierto Luis Miguel estoy hablando del año 94 y yo estaba parado con mi guitarra de afuera así del bar mirando y decía oh no eso es lo que yo quiero gente que me grite que me aplauda y yo cantar las canciones y de ahí como que se me puso eso en la cabeza y nadie más me lo quitó de ahí a ver cuál puede ser a ver este gallito no se chica con ninguna viejo a ver cuál puede ser a ver a ver ya amanecí otra vez entre tus brazos me desperté llorando de alegría de alegría me cobije la cara con tus manos para seguirte amando todavía y despertaste tú casi dormida tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas algo decimos muchas horas muchas horas de tonadas de zambas de vals peruano qué bonito repertorio qué música también lindo mantienes vivo este gusto por esa música popular que muchas veces sentimos que se va perdiendo porque los antiguos cantores están despidiéndose y algunas de esas melodías se van con ellos también de todas maneras siempre lo mantengo vivo tengo una colección de música de discos de vinilos de cassette me encanta porque mi papá me crió en torno a eso o sea yo me levantaba y veía el amplificador el micrófono la lista de cassette y estaba ahí Camilo Sesto Leo Dan Javier Solí Antonio Aguilar de los nacionales no sé Salo Reyes el tremendo Salo Reyes y los mejores artistas de la música popular clásica y folclore de todos los tipos así que eso también me dio un poco la escuela de aprender de todos lados un poco esta cosa de la guitarra también con tan pocos recursos hoy día es bien impresionante hoy día hay guitarras eléctricas por todos lados antes conseguirse una guitarra eléctrica era una locura tener cuerdas para la guitarra era un enredo tremendo tú eres de los que aprendió a tocar con lo que había tres cuerdas tres cuerdas con el tejillo de lápiz con lo elástico elástico exactamente con el clavejero ahí con con el alicate había que conseguirse un alicate para poder afinar y rezar para que no se o sea si se bajaba la cuerda de arriba tenías que afinar todas las demás acorde a esa ¿no? y bueno y guitarras quebradas con pocas cuerdas como decías tú los dedos también la hechos tira porque cantar y tocar todos los días en bares para poder subsistir y mantenerse pero este mundo tan intenso que generó esta convicción y esta certeza yo voy a ser cantante voy a hacer que haya gente ahí que comience el sueño ¿cómo aparece la música tropical en tu historia y qué es lo que pasa cómo irrumpe la noche en tu vida? bueno vamos a tratar de hacer lo más corto posible cuando yo tengo los 15 años y estoy ahí en los videojuegos estuve alrededor de dos años viviendo en la calle prácticamente quedándome en casa de amigos muchas veces dormí en los buses después ya cuando ganaba más platita me pagaba una residencial y por la noche para dormir y bueno llega después mi mamá decide reclamarme porque se entera que yo estoy viviendo en la calle solo no estoy con mi papá entonces reclama mi inscripción me tengo que ir a vivir al lado de ella conozco a mis otros hermanos fue una historia súper impactante para mí en la vida porque prácticamente no los conocía no sabía que existían prácticamente y bueno llegan los 18 años todo este tiempo que pasa desde los 15 a los 18 yo estoy con mi mamá la ayudo con la plata que gano para sustentar el hogar y alimentar a la familia que eran momentos difíciles también para ella mujer separada sola siempre y bueno como que ahí se me anduvo troncando un poco el sueño porque estaba bajo las riendas de ella y bajo su exigencia entonces llega la posibilidad de hacer el servicio militar y me inscribo pero voluntario porque quería salir de ahí y quería también pasar a la mayoría de edad y tomar un rumbo propio así que me voy a hacer el servicio militar y conscientemente llegan ahí a la escuela de cavería blindada de Quillota unos oficiales del regimiento de Arica buscando voluntarios para irse a hacer el servicio militar Arica entonces yo pienso entre mí y digo wow esta es mi oportunidad de alejarme porque yo me quería ir del lado de mi mamá estaba acostumbrado con mi viejo otro estilo de vida entonces perdón y te había ido solo a vivir a los 14 años a los 14 años claro tenía mi propio independiente difícil pero independiente tuya claro entonces estaba ahí en la fila me acuerdo y dice oye venimos del regimiento Rancagua de Arica y bueno queremos voluntarios para irse a la ciudad de la eterna primavera playa sol mujeres todavía me acuerdo que dijo eso y yo dije wow dije cuando en mi vida cuando otra oportunidad voy a poder conocer a Arica y fui el primero que levantó las manos y así pero con un gancho usted acá así de puño para allá así que partimos Arica y Arica una cultura musical totalmente encantada santillina tremenda con un utilizaje de musicalidad desde allá de acá y la música tropical también muy potente claro entonces bueno me voy a Arica y con la sorpresa que no era Arica porque bueno partimos viajando 32 horas en el bus y Arica el morro yo digo el morro y todos mirando por la ventana el morro el morro el morro y se empezó a ir el morro y se fue el morro y nosotros empezamos a subir a subir a subir y llegué no me crees pero al fin al fin de Chile llegué a la frontera con Bolivia y con Perú arriba y me quería morir porque allá arriba estaba nevando había tormentas y las minas no había nada entonces dije yo me acuerdo todavía dije hoy todavía no llevo ni un día aquí tengo que estar un año y medio pero bueno por cosas del destino y porque Dios me ha guiado en su camino imagino yo y por lo que yo también me propuse aquí que quería ser artista se empezaron a ver las cosas y un día un comandante de ahí estábamos en el rancho comiendo todos los pelados y dice hoy hay un festival del soldado y narica todos los años nuestro regimiento participa así que quiero saber quiénes aquí saben hacer alguna gracia con la música quién sabe cantar tocar y yo de nuevo de la mano levantaron la mano varios chicos que sabían tocar instrumentos y de nuevo al loco lo volvieron a ver usted para acá así pero por coincidencia entonces subo al podio ante 600 militares puros hombres imagínate me dicen ya ¿qué hace usted? no yo sé cantar ya a ver canta es la historia de un amor como no hay otro igual el caballito de la radio oye termino de cantar y todos los regimientos no este va a ser nuestro representante y de ahí cambió mi vida cambió cambió todo ya me empezaron a tratar súper bien en el regimiento me dieron ya me sacaron de ahí de los soldados que estaban aporreando todo eso me dieron pega en el casino oficial para ser garzón y conscientemente por cosas de la vida el mayor del regimiento era suegro del Daniel Fonsalida del huevo Fonsalida no te puedo creer y no sé y por cosas del destino llega un día el huevo Fonsalida ahí y yo estoy sirviendo ahí las bebidas las cosas y yo no miraba y decía ¿dónde está este huevo? ¿dónde he visto a este huevo? claro no me podía acordar entonces le pregunto a mi compañera y me dice pero bueno yo entonces voy le sirvo la bebida le digo yo se la sirvo y bueno le caí muy en gracia entonces el comandante que ya me había visto cantar le dice oye aquí tenemos un artista este es Luis Miguel de aquí del regimiento ¿en serio? sí tráiganle una guitarra y me pongo a cantar ahí al huevo Fonsalida con su familia cuento corto el comandante le dice oye tenés que llevarlo a tu programa este cabrón cuando salgas aquí él lo comprometió entonces el huevo Fonsalida le dice pero por supuesto toma aquí tengo mi tarjeta y yo la guardé pero oye dormía con la tarjeta no te cuento dónde metía en el regimiento y además era la tarjeta de juego en esa época sí y aparte que aparte que en el regimiento eran buenos entonces yo tenía miedo que me la robaran bueno me vine del servicio militar volví de nuevo y lo primero que hice fue llamarlo oye salí del servicio militar ya se acuerda de mí soy el Luis Miguel porque me decían así no era porque yo era el Luis Miguel ¿no? sí me acuerdo el que me cantó y todo oye por favor ya estoy aquí ya vente el día jueves para acá a Chilevisión y todo ya llegué y había una fila oye pero de una cuadra y media para un concurso de canto y sale el huevo Fonsalida de ahí del canal y me dice Luis Miguel ven para acá y todos me quedaron mirando así y yo entrego y ahí canté por primera vez en la televisión y me dio mucha gente y de ahí dije yo este es el comienzo para mí de aquí no me saca nadie pero nadie más y ahí partí increíble viejo increíble bueno y en Arica también conocí al fenómeno tropical que en ese minuto que eran los American Sun con el festival de soldados que estaban ellos entonces yo miraba al público y los veía tocar a ellos de pelo largo y yo decía aquí aquí como que está la cosa porque las baladas había que competir con Lucho Jara con Andrés de León entonces imagínate contarles de esa época entonces dije la cumbia por aquí puede ser la cosa dijiste el futuro es sound el futuro está aquí en la cumbia increíble y ahí aparece punto rojo que una agrupación tal vez tu primera banda o no si mi primera banda si yo cantaba en unas parrilladas a la hora de cuando estaban todos cenando yo cantaba con una banda puros temas románticos puros boleritos y cosas así y ahí llegó un amigo y me dice oye hay una banda re buena ahí en la ramada de acá de Calera y creo que tienen problemas con el vocalista así que podría ir a echar una minada y ofrecerte y ahí luego hice caso y fui y me ofrecí y ahí bueno entré a esa banda estuve por largo cuatro años pero finalmente era una banda de cover con no mucha proyección así que no estuve mucho tiempo ahí y fue como para hacer práctica nomás para ir aprendiendo porque gastar cumbia no es una cosa tan fácil tampoco no porque hay partiendo que hay mucha escena no es debe ser el género que más músicos y bandas tiene en Chile si no me equivoco exacto ya pero ahí hacen migas con Daniel y al rato ambos se reúnen y comienza esta historia de la noche ¿no? o la noche ya venía sí sí mira había tenido otra banda se me olvidó que se llamaba Sentencia que era de Cabildo donde estuve también un tiempo pero pero ahí llegué siempre como reemplazo y siempre era como el cantante que no le gustaba a los músicos yo me acuerdo todos los músicos me hacían me hacían el vacío no me pescaban hablaban entre ellos yo me sentía super mal pero era porque yo era cantante de balada no tenía ritmo ¿cachai? cantaba las cumbias así como para quedarse dormido entonces que nadie para, para, para ¿tenías alguna cumbia de las primeras que te haya tocado enfrentar? ¿tienes así algún recuerdo de alguna que haya sido la que te abrió las puertas a este nuevo género? a ver bueno la clásica del papi dominó muchachita muchachita meneta ponete al pelo vamos a avisar el bañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza un paseo después por la plaza para dar la vuelta pero ¿qué pasa? una que otra mirada mirada y mirada algo así pero en ese tiempo escucha no la cantaba así como ahora porque así como descuadraba un poco me costaba entrar cuando hacía la tacatata tacatata y yo no entraba ¿cachai? entonces me odiaban todos me querían puro echarle todos los grupos después llego a Punto Rojo y ahí también lo mismo Daniel incluso él mismo me diría sacar de la banda imagínate porque decía no, no pasa nada este cabrón no le pega las cumbias y esto tú sabes que los grupos de cumbias amenizan fiestas entonces tiene que ser siempre arriba las palmas la animación es un montón de cosas pero tú has hablado de la cosa discúlpeme que te interrumpa de la cosa de que tu vida era bien transhumante que con tu viejo se movían cambiaban de ciudad de localidades permanentemente y tú ahí hablado has dicho que era una vida bien gitana y la cosa rumbera también ¿fue parte de tu de esta primera herencia o no? sí, lo que pasa es que con los Takataka como eran tan pobres los juegos que teníamos nosotros nos poníamos siempre al lado de los gitanos los terrenos pelados ahí sin permiso sin nada entonces yo como era chiquitito iba a jugar con los gitanos y de ahí viene esta esta como unión con ellos y la cultura también porque me llamaba la atención que todos sabían tocar guitarra y todos cantaban entonces como que me llamó mucho la atención y ellos muy amables siempre y con una cultura musical increíble comencé a meter un poquito de esto de los gitanos en mis cosas en mis interpretaciones siempre por ejemplo es la historia de un amor como no hay otro igual y ese tipo de cosas así como medio de quejido de sentimiento y empecé a darle forma a un nuevo Leo así a una identidad propia y bueno y eso después después lo fui con la noche claro que ya el año 2006 edita su primer disco y rápidamente porque no fue un proceso muy largo comienza a generar una popularidad totalmente insospechada como fue el trabajo como fue el trabajo de taller en ese primer disco de canciones esa primera horneada de canciones si mira primero yo llegué y bueno llegué a reemplazar a otro cantante para variar los músicos nuevamente ahí no que el otro que el Pablo que era mejor y todo yo luchando siempre contra eso en ese tiempo nunca me tomaba las cosas así como tan a pecho los dejaba pasarnos más y yo seguía con mi con mi norte con lo que yo tenía propuesto y bueno comencé ahí a a a ponerle bueno a a tratar de 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 hacer las cosas bien de 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 poder aprender más de la de lo que era el antiguo cantante estudiar y muchas cosas y bueno la noche de los primeros años tomó otro rumbo porque desaparecieron la onda sound llegó el H y desaparecieron las radios tropicales también la radio amistad me acuerdo que en ese tiempo era la más popular y se fue entonces el suso dicho dijo no pucha vamos a tener que hacer otro otro estilo de música vallenato unas mezclas raras ahí que que nunca funcionaron entonces yo me empecé a aburrir un poco porque dije pucha yo vengo con tantos años atrás aprendiendo a cantar cumbia y ahora que llega un grupo de cumbia que que está más o menos famoso famoso en Checovía quieren hacer vallenato entonces pucha todo ida mal y bueno ahí me voy de la banda me voy y pasa un tiempo y me vuelven a llamar nuevamente para para ya hacer un proyecto de cumbia el cual comenzamos a a ya hacer canciones a preparar todo y yo empiezo a meter mi onda mea gitanilla mi onda mea rumbera flamenca que al principio no le gustaba a los chiquillos decían que no que no tenían a que ver que era algo raro pero finalmente fue lo que le dio el sello y el estilo ilustranos por favor cuál recuerdas qué canción recordarías de esa primera etapa junto a la noche tú sufres por alguien que no te merece te dejó llorando se ha ido feliz tú le diste todo y te pago en el lodo diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti qué pena me diste saber que aún lo quieres que lloras que sufres y mueres por él es el amor que no se escapa en el aire mira hacia adelante y no te eches a morir esa fue la primera ese amor fue la canción que tenía más identidad con lo que yo hacía después nacieron todas gran canción leo tú te reconocías ya en esa época como compositor ya empezabas a sentir que estas canciones podían ser importantes para ti y para la gente sí bueno mi primera canción que yo hice fue a los 14 15 años cuando andaba cantando en los barros en los restaurantes a todo esto siempre tuve mala suerte en el amor en esa época siempre me iba a amar con las poloras cuando fui un año de colegio y ese año también estaba enamorado de una compañera que era muy linda ojos claros me acuerdo y nunca me dio ole yo le cantaba nada entonces siempre me fue mal con pero dijiste que tu primera canción fue a los 14 ¿eran canciones de amor en general? ¿eran canciones de desamor? porque no te funcionaba mucho la historia canción de amor pues como bueno como me iba mal con el pololeo un día me enamoré de una chica con los takataka y mi papá bueno se cambió de población y no la vi más y quedé enamorado ahí amor adolescente imagínate y ¿cuánto se llama? perdón voy a afilar un poquito la guitarra y y me fui y no la vi más entonces ahí escribí la primera canción porque dice así y después la popularicé con la noche han pasado más de tres años y aún sigo esperándote como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer pero tú no entiendes mi amor por ti porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón ya sabe la canción que después dice como la lluvia tal cual esa canción salió con la noche y bueno ese fue mi primer aporte cuando llego con mi ex banda y de ahí nacieron es el amor lástima que nadie se entere con la cual fui coautor con 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 mi tío con Alex importante el descubrir a un compositor y cómo tú te vas transformando en un autor que hace que sus canciones suenen en las radios ¿qué te pasó cuando te escuchaste por primera vez en una radio de cobertura nacional cuando ese amor se transforma en el éxito que se transformó en esos días? emocionado porque porque siempre fui un músico autodidacta que siempre le preguntaba a los demás músicos oye que notaba acá como esto me acuerdo que yo pescaba el teléfono público y sonaba y ahí al final la guitarra con el sol ¿cierto? entonces ese tipo de trucos fui aprendiendo y siempre solamente me dejé llegar por las sensaciones por lo que yo sentía que era bonito las notas las palabras y cuando ya escucho mis canciones sonar en radio y que la gente ya las cantaba y que habían sido aceptadas por el público claro una emoción tremenda y el principio del camino pavimentado por decirlo de alguna manera comienza el camino pavimentado y para adelante y comienzo yo a ver lo lindo de la música comienzo a ser admirado comienzo a comprarme mis cosas también mi guitarra mi primera guitarra nueva y un montón de cosas más que vivimos perdóname lo dices con muchísima humildad porque de lo que estás hablando debe ser de los últimos grandes fenómenos de la música popular y especialmente de la música tropical en nuestro país si bien hay otras figuras de las cuales quiero que hablemos un poquito después lo que ocurrió en estos pocos años 2006 Amor entre sábanas el disco después está en tu cuarto en tu cuarto el 2008 y ya en 2009 están en Viña del Mar el 2010 vuelves a repetir la historia fue súper explosivo haber estado ahí en el Ojo del Huracán te sacó de la música lograste mantenerte activo componiendo ¿cómo luchabas entre entre todo este bahío el éxito la fama los viajes los excesos las composiciones ¿cómo estabas ahí? Sí bueno el trabajo más de 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 componer y de hacer canciones fue más más al comienzo cuando cuando estaban los lazos afectivos más fuertes con mis compañeros de banda ahí trabajábamos mucho creábamos compartíamos las ideas soñábamos y pensábamos en que todo esto fuera un fenómeno y que nos ayudara a salir del hoyo que estábamos todos porque la estábamos pasando mal económicamente y ya estaban todos al borde del retiro y de de volverse trabajadores normales en cualquier pelita pituleando por ahí y fue la primera etapa después ya vino vino el éxito vinieron las canciones ya después no había tiempo para ensayos no había tiempo para nada y bueno Alexis también se independizó un poco y comenzó a trabajar ya solo ya no nos contemplaba tanto para 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 lo que eran las creaciones nuevas claro pero y ahí viene un momento ya más personal decides cortar tu historia con la noche y aparece quiero ser más que tu amigo podemos escuchar un poquito de esta canción que de alguna otra manera marca también ya el Leo Rey en solitario historia solista si bueno ahí me separo de la noche y y comienzo a buscar compositores y llevo a mis amigos gitanos de la de niñez no sé cómo los vuelvo a ubicar y ya están pucha muy cambiados ya son ya gitanos a veces uno y bueno las mismas buenas personas de siempre y con ellos decido hacer este disco en los cuales ellos colaboraron con muchas canciones entre ellas esta que hice más o menos a ver si me la se dan hey algo te quiero contar quédate un ratito a conversar sé cuando vienes cuando vas y sé si te sientes bien o mal y decirte lo que siento me da miedo y prefiero y prefiero mirarte y sonreír quiero ser más que tu amigo acariciarte y enamorarte quiero ser más que tu amigo no solo en sueños poder besarte tanto tiempo yo he esperado para decirte cuánto te amo cuánto te amo no solo no solo no solo enorme oye algo me acuerdo de oído no porque la guitarra no la agarrás hace mucho tiempo de verdad pero estoy reencontrándome con la con la cogote y guau yo creo que hay un camino yo creo que tu historia contada así es una cosa extraordinaria sigo hacia adelante ya inicias tu carrera solista viene simplemente el 2014 luego volver a empezar el 2016 y ahí surge una larga lista de composiciones de canciones de singles de muchos singles luego viene baila ojos de mala que te siguen presentando como autor como compositor y quiero recoger algo que dijiste en una entrevista y que a mi me parece tan importante porque es el corazón de tu trabajo creo dices yo confío en el cariño del público pero la prueba final siempre serán las canciones lo verdaderamente difícil es superar esa barrera sé que no es fácil pero tengo que creerlo tú estás puesta ahí en la música en componer en transmitir tu historia así es ha sido difícil porque toda esa energía que traía yo de la historia que te he contado desde los takatacas de animar de ir a pedir agua de pedir luz siempre fue siempre fue de manera humilde de manera muy 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 no sé muy simple siempre muy respetuoso siempre fui un tipo carismático y que caía muy bien por mi sencillez entonces cuando llego a mi ex banda trato de poner toda mi energía ahí porque yo sentía que esto era lo que me iba a llevar por el camino que yo quería y bueno después de la separación fue muy difícil porque se tornó todo puesta arriba porque si bien es cierto fue difícil encontrar el egregor que se formó entre varias mentes pensantes porque fue entre varias personas que hicimos eso y cada uno aportó lo suyo para que resultara por lo mismo la noche no tiene un antes ni un después tiene solamente amor entre sábana y en tu cuarto que fue lo que explotó y lo que dio resultado que fuera una de las bandas fenómeno dentro de la década fenómeno la banda un hito súper importante pero tu trabajo como compositor Leo yo lo quiero remarcar tu insistencia tus cantidades de canciones yo me actualicé con muchas melodías súper bonitas pero también me actualicé con esta imagen que quiero que por favor nos explique a continuación un león mirá a ver ahí está un león ya ha pasado a otro ahora juega sin mirar solo de oído observa no hay pillería no hay trampa solo de oído no hay trampa 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 Qué impresionante, perdóname, es que esto es lo que hablan las vueltas de la vida. Cuando te peleaste con tu viejo te fuiste a los flippers, así le llamo yo, los flippers, pero un poco más viejo que tú. Volviste después del éxito a meterte a jugar nuevamente y hoy día has profesionalizado esto, tanto que eres cinco veces campeón de Chile y tienes todo un mundo, explícame un poco. Ahí están las copas. Increíble. Oye, bueno, yo siempre he sido loquito, por ejemplo, cuando chico me gustaba hacer malabares, me gustaba, aprendí a tocar la guitarra antes, al revés también. ¿Ya? Así como desafío a... Como Joudini, Joudini el entretenimiento. Entonces, en los videos, como vivía ahí prácticamente, me puse brígido, me puse bueno si jugaba todo el día. Entonces, jugaba con una mano, o de repente estaba jugando con un amigo que no era muy bueno y estaba así, que estaba ahí conversando con el otro y le ganaba. Entonces, cuando pasa todo este quiebre de mi banda que me afectó mucho, sea dicho de paso, porque era donde yo puse toda mi energía, como te dije, esto quise tomarlo como un poco de terapia para olvidarme un poco de eso y sacar a relucir esta gracia, por decirlo de alguna manera, que tenía yo y que me encantaba este entretenimiento que me ayudó en mi adolescencia a no desviarme, a no meterme en los vicios ni en nada, porque todo eso ya lo vine a conocer grande, ya con la noche, ya nos pusimos ahí medio descarriados y todo eso, pero cuando adolescente fui muy ordenado, muy encapsulado con lo que quería, que quería ser artista y cantante. Entonces, vuelvo nuevamente a los videojuegos y trato de darle esa picardía, ese swing, ese sabor que tengo yo de hacerlo simpático, ¿no? Y resultó muy bien, imagínate ese video de 2014 y tenía casi un millón de visitas hace poco y me han aceptado muy bien, tengo un público que me sigue de niños de 6 años para arriba, imagínate, una locura saber que el Mortal Kombat ha estado conectado con mis niños, música desde el principio y hoy en día es un trabajo para mí ya prácticamente. Sí, entiendo que esto se ha profesionalizado muchísimo y cada vez más, dame un segundo, ¿dónde lo veis? Sí, por supuesto. Y me parece extraordinario, el bisobrino Gael, el hermano, el bisobrino Gael, te mandó muchos saludos, él es fanático, te sigue. Gael, abrazos. No sabe tanto tu historia como músico, pero sí, cacha a Kung Leo, que es tu nombre. Kung Leo. Leo, la admiración es tremenda, te repito, mucho de este programa tiene que ver con esa noche en la que nos regalaste a mí y a Daniel Alcaíno tantas y tantas canciones y queremos despedirte como se ha hecho costumbre en este programa, intentando homenajear al autor, al intérprete, a quien llevó a transformar esta canción en un emblema patrio. Señoras y señores, hoy decidí romper cadenas, quiero escapar de mis quimeras, de la rutina de la vida que elegí, borrarte de mi recuerdo sería ideal, para vivirlo en un solo momento de libertad. Quiero ser libre, 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 como el viento, y hacer lo que más quisiera con mi tiempo, sin ataduras que briten mis momentos, quiero ser libre, 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 como el viento, y no me importa lo que piense en tu antero, será mi soledad y alma de consuelo. Vamos, hoy decidí, te encargo todo, recomenzar, pero a mi modo, quererte un poco y pensar también en mí, Quiero ser libre, quisiera tener mis alas para poder volar, sin un solo momento de libertad. Quiero ser libre, 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 como el viento, y hacer lo que más quisiera con tu viento, sin ataduras que me quiten los vientos, Quiero ser libre, 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 como el viento, y hacer lo que más quisiera con tu viento, sin ataduras que me quiten los vientos, sin ataduras que me quiten los vientos, sin ataduras. ¡Seremos libres! ¡Muchísimas gracias, Leo Rey! ¡Te queremos! ¡Gracias, Sergio! ¡Grande, eres un monstruo! ¡Siga así, no afloje nunca! ¡Rígidos! ¡Rígidos! ¡Chao! ¡Que estén muy bien, Leo! ¡Gracias, Chile! ¡Abrazos! ¡Sean felices! ¡Celeste, últimas palabras! ¡Chao! ¡Chao, amigos! Mañana nos encontramos a través de todas las líneas digitales del 13, además con el Festival Movidos por Chile. Elige tu causa. Una y mil razones para apoyar mañana durante todo el día en las señales digitales del 13. Movidos por Chile. ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Chao, amigos!